Ese día, la última vez que la vi, traté de darle un beso y usted no quiso. Se fue sin despedirse. Yo soy Humberto Arango. En esta película yo estoy haciendo el personaje de Alcides. Tiene que sobrevivir a la muerte de su esposa. Ahora, Alcides, sin ella tiene que aprender a llevar la vida, pero al mismo tiempo tiene que enterrarla a él. Tiene que conseguir el dinero porque sus condiciones económicas son precarias. Oh, 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 oh.